¡Hey muy buenas YouTube! Aquí Sokecomentando y estamos en un vídeo especial de la versión japonesa Nos quedamos la otra vez, en plan todos en general, con muchas ganancias de sacar algo más, ¿no? En estos banners de los legendarios y los tickets, así que estoy aquí con Valen y con Charlie, ¿qué tal compañeros? Hola Manu Hola Bueno, 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 de nuevo el vídeo colaboración, hicimos uno hace relativamente poco, creo que fue en noviembre Con el tema de Gogeta y Yanemba, que fue bastante bien, sobre todo a Charlie, ¿cómo no? No me quejo, no me quejo Charlie no se puede quejar Y bueno, vamos a hacer en este vídeo, tenemos pensado, o sea, tenemos un montón de tickets Yo tengo casi 40, Charlie también tiene por ahí, unos 40 y algo, y Valen también Con lo que habíamos pensado hacer unos singles, luego un multi más singles Y luego justamente, como han regalado un montón de tickets y piedras Tenemos más de 50 piedras cada uno, para tirar un multi a los LR, a ver qué sale, ¿no? Así que vamos a ver qué tal, compañeros, ¿cómo lo veis? Expectativas Yo quiero usar un LR, por lo menos a alguno de nosotros Por lo menos A ti Charlie te va a tomar A Charlie seguro No, en la Japón no tengo tanta suerte No tengo tanta Bueno, yo voy a entrar en los Summon ya Y vamos a ver qué tal Tiraremos alguno a la vez, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, tenéis los canales de los otros en la descripción Valen sobre todo se especializa en noticias Y también hacer algún equipillo para eventos y tal Y Charlie, vosotros, si veis que un personaje existe en el juego Lo tira Charlie, ¿vale? Yo me especializo en el LR Tiene todo, menos a alguno de él le he resuelto porque no ha tirado mucho Por lo demás, tiene todo En plan, Charlie, ponte esta carta para borrarla, ¿sabes? Sí, de hecho la gente que ve mi canal normalmente lo sabe Que siempre digo, mira, Charlie me ha vuelto a dejar su Trunks o su Broly o lo que sea, ¿sabes? Da igual Y Valian, bueno, pues que la otra vez el pobre está con ansias de que toque algo Porque a mí, en mi directo fue medianamente bien Después, visto lo visto El pobre Valian tuvo mala suerte Así que vamos a darle un poquito de energía a todos aquí en el vídeo Para que le toque algo, ¿no? Además, tú japonesa, tienes un montón de buenos personajes Yo es una cuenta que tengo que hacer nueva porque la perdí Que tampoco me importaba mucho, que tampoco tenía mucho Pero sí que tanto Charlie como Valian Tiene la versión japonesa más avanzada que yo, sobre todo Valian Así que por eso quiere leer, es la japonesa Porque la tiene bastante bien, ¿no? Efectivamente, a bellito Así que bueno, ¿cómo empezamos, compañeros? ¿Qué queréis? Estoy aquí... Yo voy a tirar en plan del multi de los dos estos Como tengo en plan ya una tirada de super bellito Yo tiraré el de bellito En plan luego más tarde Será el último seguramente que haremos Sí, yo igual ¿Y tú, Charlie? ¿Cuál quieres? Yo objetita Bueno, bueno, bueno Nos quiere llevar la contraria, ¿eh? La gente dice Esto pasa un poco como pasó en el banner de Gogeta y en el otro En el Yanemba Que tenía mejor ratio el de Gogeta que el de Yanemba Y a mí, de hecho, me pasó Que yo tiré al de Gogeta muy poco y me tocó de todo Y en el de Yanemba Que había un montón de buenos personajes No me tocó casi nada O sea, me tocó Gogeta por... Al final, en plan, me acuerdo En plan tirando yo En plan un single creo que fue O sea, fue mucha suerte Fue lo Charlie Pero vamos, que había muy malos ratios Así que bueno ¿Quién empieza? ¿O hacemos uno a la vez para empezar? A ver, ¿todos, no? Ya, uno a la vez Voy a preparar el ticket ya Un momento, uno Un segundo el ticket ¿Quieres un single primero? Sí, un single de momento Yo saco bastantes cápsulas O sea, están por la derecha Empezamos bien Empezamos guay Vamos a ver Yo estoy cargando ya, ¿eh? No tengo rainbow La Japo siempre va lentita Sí, va petadilla Hay mucha gente Ahora, yo tengo una cápsula Ojo ahí Ay, lo he solto sin querer tú Bueno, pues vamos a soltar Y luego hacemos otra vez Yo he soltado la vez que Charlie creo, ¿eh? Sí, más o menos Está en Super Saiyan 2 Y ahí se queda Yo también, Super Saiyan 2 A ver qué sale Madre mía Un número de 10 Es la mejor amiga de Valia La mejor amiga de Baba De Valia Pan Pan A mí me ha tocado el 17 pestoso este que... Del meme Me ha tocado un corto calvo Es que un chaval tiró un multi No sé qué banner fue Y le tocaron 7 Fue el de las ofertas este que pusieron de Navidad Y le tocaron 7, número 17 o algo así, ¿no? Creo que fue Fue muy divertido Vamos a preparar otro Venga, voy a cargar la pantalla Para preparar otro single Si esta vez los 3 a la vez que Valian Están si yo soy atirantes de tiempo, ¿sabes? Me pongo nervioso ya Otra vez 4 cápsulas creo que me han salido A ver, aguanto ya, ¿eh? O sea, está otra vez por la derecha Pero qué pasa Yo también Yo también Cuando digáis Lo tengo aguantado 3, 2, 1 Vamos Vamos A mí sin Rainbow Pero Super Saiyan 2 Pero por qué va la japonesa tan lenta, tío No entiendo Porque hay mucha gente Los servidores Ole La mejor amigo de Valian otra vez A mí también A mí también Es los tickets de Pan Tú qué tal Valian Un bardo Super Saiyan Venga, va Otro a la vez Vamos, vamos Hay que darse energía Hay que darse energía Mugugamente Llevamos 3 tickets ya, ¿no? Sí, este es el tercer ticket Vamos a tirar 10 singles Y luego un multi, ¿vale? Uy, chatampo la izquierda ahora A mí dos cápsulas creo que han sido Una cápsula Estoy aguantando ya Super Saiyan instantáneo Yo aguanto 3, 2, 1 Vamos A mí se me transforma al menos Se viene Se viene Se viene Se viene una caca Super Saiyan 2 yo A ver, a ver, a ver Oh, Super Saiyan 3 Me ha tocado el Goku Con la cara reventada Bueno, pan a mí ahora Pan No será el Goku ese El físico Sí, el cara reventado ese Me ha tocado el mismo Madre mía, qué bien Vamos a tirar sueltos ahora cada uno Venga, yo primero Luego vosotros A ver si no nos quitamos suerte ahora A ver Yo primero a ver qué me sale Satán por la derecha Ojo, eh Madre mía, los Satán Los Satán Y no se transforma Esto es un calvo Porque, a ver Puede ser SR Pero igual hay un Bai, eh ¿Es Bai? No es Bai, calvo Un bardo Ah, bueno, el bardo que este Se le puede subir a Super Saiyan 3 Así que me lo voy a guardar Es bastante bueno Ese me lo voy a guardar No está mal para ser SR Así que no me quejo Para estar en la japonesa no me quejo Así que dadle con ya a vosotros ahora Venga, me atira A ver Yo he entrado y me voy a entornada Mi cápsula Cuarto Tigue, ¿no? Sí, este es el cuarto Bueno, Satán no ha salido Dos, tres, cuatro, cinco Cinco cápsulas Si no se transformas Ojo, ojo Saldría Bai, creo, ¿no? Si no se transforma Rainbow no se ha transformado Bueno, pero Rainbow, ¿eh? Podría haber algo Pero bueno Pero bueno, mi pasiva de menos 50% de SSR No Puede haber algo, puede haber algo A ver Sí, algo, sí Bueno, el Vegetta este de Super El Vegetta Super Bueno, y ahora Charly Cuidado que se viene el R, chavales No levantéis las manos Que no hace falta Yo he entrado sin animación Ni una cápsula, ¿eh? Energía negativa Energía negativa Y Super Saiyan 2 Eso que ha quitado, ¿eh? Bueno, no te creas, ¿eh? Madre mía ¿Qué está pasando? El tema del Rainbow Se supone que es Que es más probable Que te salga un personaje Del scooter Me ha tocado una SSR Pero es el amigo de Valiant otra vez La panfísica es Sí Esa es buena Es buen support, ¿eh? Si no la tienes Está bien Bueno, primero es SSR Era para mí Eso estaba ya Estaba Las apuestas Era Se va a ganar uno con uno, ¿no? Uno con uno Por haber apostado, era Vamos a tirar a nosotros Todos juntos ahora mismo, ¿no? Y le quitamos la suerte a Charly, ¿no? Vale, venga Tiramos ahora Yo con Valiant Luego Valiant con Charly Y luego yo con Charly, por ejemplo Venga Yo voy a cargar ya O sea, voy a ir entrando ya Este sería el número 5 En el quinto En el quinto A ver, dos cápsulas, tres Estoy cargando sin Rainbow ¿Pero qué pasa con los satán? Satán por la izquierda la otra vez Venga, estoy cargando 3, 2, 1, ya Bueno, de nuestra forma Vamos, vamos, vamos Un LR, madre mía Un LRito rico A ver, a ver, a ver Otra del Goku, ¿no? Qué asco, tío Madre... ¡Oh, un SSR! Yo de momento soy el pringao ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Cold and Frieza ¿Pero el Tec o el AGL? El inteligencia normal El KK Es el peor Bueno, bueno Oye, pero es un SSR Bueno, nos vamos a quejar al Dios Bandai Bueno, bueno, bueno Bueno, ahora Tú con Charly Y luego yo con Charly Venga, va Con Valiant conmigo No va a tocar nada Pero vamos a tocar un SSR Ahora mismo Le chupaste la energía Sería el sexto Sexto ¿Qué? Satan por derecha Sí, para ti es el sexto Espera, espera Sí, sí No tengo aquí Satan por la derecha también ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía, Willy! Esperamos Tres Oh, uno ¡Vamos! Esto va a ser Una caca ¿Qué será, será? ¿Qué será? ¿Pues hayan dos? Oh, super saiyan tres ¿Tú no hubiese...? No No Oh, un Vegeta Eh, yo tengo ¿Este quién es? ¿Cómo se llama? Este es de las tropas de Curly No sé quién es, tío Una caquita Ya me molé Yo ahora con Charly Venga, voy entrando Charly Venga, yo estoy entrando también No tengo un Vegeta aún Podemos colapsar el mundo Con energía positiva aquí A ver, no hay nada de animación ¡Oh! Super saiyan instantáneo con Rainbow Yo estoy cargando ya Yo tengo dos cápsulas Y un Rape Todavía sin transformación Vale, pues tres Dos Uno Ya A ver Se transforma Por lo menos Un SSR por lo menos, ¿no? Aquí A ver Super saiyan dos Super saiyan dos yo también Se quedó ahí A ver Este es el... Vale Esto es un Raditz Este es el Goku SR Que se puede subir a Super saiyan 3 SSR Que es el support de dragones Que tampoco está malo Y a los SSRs que me están tocando Aunque sean SSRs Tienen Dokkan Awakened Y son bastante decentes Así que este también lo voy a guardar Pero de momento sigo como un negado Sin SSRs Así que creo que es turno De tirar uno de los tres juntos ya, ¿no? Este sería el séptimo ¿Qué tiramos? ¿Singles? Sí, claro Sí, un single Luego tiramos... Luego cuando lleguemos diez El onceavo será un multi A ver Yo tengo dos cápsulas Rainbow Yo todavía no tengo ni un Rainbow Estoy gafado Dos cápsulas Dos cápsulas Vamos, vamos, vamos Super saiyan instantáneo Vamos, le he soltado, soltado, soltado Le he soltado se ha ido Bueno, bueno, bueno Tranquilo, Varia Tenemos que tirar a otro a la vez Nos quiere robar la energía Me quiere llevar ya a ese SR primero Otra vez el Goku, tío Ya van tres de estos Nada, a mí no androide Madre mía, el Goku El del inicio del todo El Goku reventado, tío Venga, va Otro a la vez Pero a la vez de Varian Deja de robar energía ya Está ahí Si quieres sacar ahí del LR Sartán por la izquierda Se viene Super saiyan instantáneo Con Rainbow Llevo tres Rainbow seguidos Algo que hay ahí, ¿eh? Sartán por la derecha Madre mía Tengo cuatro con Rainbow Vale, vale, vale Y me va a ardeo, ¿eh? Tres, dos, uno Ya Maid ordeo Se transforma Super saiyan 3, please No, no sé De momento Cero super saiyan 3, ¿eh? No, de momento Ninguno No sé si a ti Ojo, super saiyan 3 No, tío Un Dabra No, no es un SR Es el Goku este Físico Lo que me ha tocado a mí antes, ¿no? El GT Sí, el GT Ese está bien Ese es por subir No está mal Ese es que tengo la global Sí, yo eso lo tengo En mi equipo de dragones Va bien Este sería el noveno, ¿no? El noveno ticket Eh... No, este era el octavo Porque yo he empezado con 39 Así que me quedan dos Vale, pues venga ¿Otro más juntos? Ah, otro juntos Venga, va Venga Luego tiramos separado Y de nuevo el multi Lo tiramos juntos Al final el vídeo me ha quedado larguillo A toda la gente le gusta Que sea el vídeo larguillo A ver, dos Dos, tres De momento Dos no ha pasado nada Tres, cuatro Cuatro Tengo rainbow No se va a transformar Vamos, venga Vamos, vamos Tres Dos Uno Uno Ya Se transforma Y oculta Se transforma Se transforma Super saiyan dos Yo en dos ha quedado Tío, podrían poner Super saiyan blue, eh De animación nueva Mira, el Goku de Inicio Madagumati y Valiant Bueno, el de super Vamos Madre mía, compañera Que ha salido aquí otra vez Pan Panes Vamos Eh, han salido cero calvos, ¿no? De momento cero calvos, creo No, no Porque a mí me acaba de salir un bu Eso es calvo A mí también me ha salido Ante un bordo Tienen calvo Madre Vale, pues Venga, yo me espero Para tirar el último Ahora vosotros Que antes he tirado yo el primero Tirar separado Vamos a tirar separado ¿Quién primero ahora? Ah, no sé Venga, tiro yo Rápido, rápido Que te acuerdo, rápido Está cargado La gente está esperando Para el multi Controlió y soñaron O... 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 A mí tocó algo cheto Me acuerdo Con el satán por la derecha Creo que fue un Gogeta A mí Broly Broly y... El... El... Y tenemos... El Erga No es una mierda Una droida Kakita No ha salido en el ER Todavía ninguno de los tres Ojo, cuidado Avalian Le va a tocar Avalian Ahora sí, es difícil Como toca a mí Prepararos lo oído Como toca Avalian Abandona la global Y se va a la japonesa A ver Dos Tres Cuatro Cuatro Kassula Oye, a ti te están tocando Muchas Kassula Rainbow Comparte Kassula Shhh 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 Que no he visto todavía Super Saiyan 3 No, todavía ninguno Ni Vice Ni Vice tampoco Ni Vice, no Ni 7 cápsulas Ni Shenron No, a ver, es un Shenron, ¿no? O algo Juego que es con el Andorio Me ha tocado con el Andorio A ver, macho Venga yo, rápido Sin que se entre el juego Ahí, en plan, despistado Que no se le cuenta Bandai Que estoy tirando A ver Se dan por la derecha Vámonos A ver Rainbow No te transforme, no No te transforme, hombre Ya sabes que si no te transforma Con el Rainbow Pues vaya, garantizado A ver, a ver, a ver ¿Qué me dará? ¿Un Boyack LR o no? ¿Qué decís? A ver ¿Qué es esto? Un hombre La amiga de Valiant ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, preparados para el Multi Ya tenéis que levantar en el vídeo las manos Porque se viene Multi, chavales Cuando queréis entramos Venga, voy entrando ya Venga va, voy entrando yo también Se viene Multi Tickets Yo todavía cero SSRs, eh A ver Se dan por la derecha Esto ya no es bueno Dos, tres, cuatro, cinco Cinco cápsulas Estoy cargando Estoy cargando Estoy cargando también Oh, Super Saiyan Tantáneo Rainbow Se me va a ardeo, eh, chavales Madre mía Se me va a ardeo Tres Dos Uno Ya Se viene ronda de calvos Ronda de calvos Yo sí seguro Cero cápsulas Se dan por la derecha Es ronda de calvos Oh, Super Saiyan Os robo la energía Os robo la energía Vamos pasando uno a uno O cada uno a su rollo Sí, sí, uno a uno Vale, yo Goku Yo un Goku Yo pico dos SR Pasamos Siguiente Madre mía, otra vez, tío Un bardo, tío Amiga de pan Amiga de pan Amiga de pan Yo te he puesto en el vídeo Androide A ver, sigo Eh ¿Qué es eso? Es lo que es Esto es un SSR Un tapión Bueno, es bueno Ese mete críticos, ¿no? A mí me ha salido Gohan ahora El pequeñito A mí me ha salido un Kaioshin El fusionado Venga, le da Sí, bien Vale ¿Teroide? Un Bumi Otra vez el Goku este Yo el Bú oscuro este El marvado A ver, le damos A ver Hombre, ¿cuánto tiempo, Goku? ¿Qué tal, compañero? Un pavir Chaos LR A ver, a ver ¿Otro Bú? ¿Otro Bú? ¿Qué es esto? Otra amiga Oye, Mariana ¿Tú SSR dónde está, tío? Te lo han robado No sé, pero me estoy muy nervioso A ver Número 17 Oh, Charlie Te acompaño con el tapión Madre mía Y a mí nada todavía Siguiente Aquí, ojo SSR, por fin Vale Un Vegetta El STR El Blue Este es bastante decente Este me puede poner para algo A mí, un androide Este con el token es bueno Vale De momento ya no me voy Con tocar Venga Tenemos SRs todos Vale Y otra vez el Goku Madre mía Un Goku El GT Ya está ¿No? ¿Otro más? El Bú do Pau Otra amiga Otra amiga A mí el Bú en plan El do Pau hay Y ya está Ya está, ¿no? Ahora sí Bueno, a ver Ha estado bien No nos podemos quejar ¿Vale? O sea Estoy reservando la suerte Para el multi bueno Tiramos unos singles ahora Tiramos Tiramos nueve singles Tiramos nueve singles Si queréis otra vez Y yo tengo luego Para un multi Y ya podemos tirar El este Se me acaban los tickets El de piedras Sí, el de piedras A mí me tiran 25 A Belen también O un poco más Madre mía Pues tirados un multi Vosotros, ¿sabes? En plan Vamos a ir tirando singles Venga, me la juego Me la juego primero ¿Qué tiramos? Yo voy a tirar un single Solito, a ver qué tal Dame cosas, Bandai Dame cosas Sí, sí Estoy egoísta Muchas cápsulas, ¿eh? He visto seis Creo que he visto Tiramos Podemos tirar single También nosotros vale Podéis ir tirando Si queréis Para que no se alargue demasiado El tema Podéis ir tirando Si queréis A ver qué os toca ¿Vamos tirando? Sí, yo voy a ir tirando En plan seguidos Yo me haga estar cinco Me guardo Para dos multis Vale Yo voy a tirar Hasta que me quede un multi solo ¿Vale? O sea, en plan Voy a ir tirando los nueve Vamos tirando Sí, sí Vamos tirando Si toca algo chulo Pues ahí Ahí me toca un Yaco Ahí me toca un Yaco Se viene Rainbow Super Saiyan Bueno, bueno Demasiadas animaciones Os veo, ¿eh? Yo hasta que no vea Nada importante No digo No se ha transformado Se viene Pues calvo La señora Pan Otra vez Ha salido Madre mía Con la Pan Número 17 La panadería, ¿no? La panadería Esa tira era buena Puta vida, tío Puta vida Me está jodiendo el juego a mí, ¿eh? No me quiere Satan por la izquierda Te he pasado la pasiva, ¿sabes? Satan por la izquierda Vamos a ver Bueno, otra vez Rainbow Tío, bueno, ¿qué pasa aquí? Y yo, deja ya los Rainbow Para los demás No Deja ya los Rainbow A ver ¿Esto es un Gohar? Ah, no, es un Yamcha Jamcha LR Queremos un Yamcha LR ya, ¿eh? Dios, Yamcha tiene que tener un LR ya Lo sacará Bueno, hay que decir Que de momento La animación de sus propias anteriores La he tenido yo solamente, ¿no? Jamcha amiga teno Vale, vale, vale Izquierda, el Satan Yo me estoy reservando Las animaciones buenas Para el multi de piedras A ver Joder, con el Android Esto otra vez Sí, muchos 17, ¿eh? Otra vez Rainbow, tío Pero qué pan Oh, una pan Vámonos ¿Cuántas pan tengo? Voy a hacer ahí un ejército de pan Tienes que poner Contador de pan Contador de pan En vez de calvos En estos panes hay más pan Que calvos Pans y Goku reventados Satan por la derecha Buah, esto es un Gogeta, chavales Yo me quedo Chavales, me quedo con Con 20 tickets Y hago Vale, yo me quedo Yo me quedo con 10 Hago el multi Y hacéis un multi Y vosotros dos juntos Si queréis Yo me quedo hacer eso Con ¿Otra pan? No, de hecho Me voy a guardar un ticket Para cuando los dos Tienes el multi Para que me deis energía Yo tiro el single ¿Sabes? Número 18 En japonés ¿Otro? ¿Pero qué pasa? ¿Otro rainbow, tío? Yo vale Deja ya para los demás Que me enfado Los hacks Los hacks Se ha puesto hacks Los hacks A ver, a ver, a ver Una cápsula solo Que bien Oh, superiño instantáneo A ver Transforma en tres En tres El otro día se me transformó En tres en los tickets De Dragon Ball ¿Sabes? Un mejor amigo Eso que me ha tocado El Goku reventado El Goku reventado Es el mejor SSR Mira, el Goku de GT El AGL Este es bueno Le pusieron Dokkan En la japonesa La global todavía no tiene Este es bueno Con el Dokkan hecho La verdad Vale, vale Tenemos otro SSR Estamos igualados De momento Empatados SSR ¿No? Creo O vale O sea, Charlie creo que tiene uno más Bueno, super Saiyan instantáneo Rainbow Bueno, 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 bueno Vale, voy a seguir tirando Venga, va Yo me quedo con 20 tickets Yo, tío Este y otro Y ya tiro el multi con vosotros Vale, tiramos ¿Cuál? Madre mía Nos ha transformado, tío Calvo Se viene calvo, chavales Se viene calvo Ojo, bye Ojo, bye La madre de Balean Me da cosas ¿Esto qué es? Ah, mía, el Bu El Bu Que tiene Dokkan El malvado Madre mía, no SSR seguidos La madre de Balean Me ha dado suerte Es como un bye Se le ha hecho Aparecido el bye Aparecido la madre de Balean En un bye Bueno, me ha dado suerte Tu madre, eh En verdad Me ha tocado el Bu Malvado este Vale Y me queda el último ticket Y ya multi con vosotros Creo Tiramos multi, Balean Tengo 20 tickets Espérate porque Espera, que voy a tirarla con vosotros Vale Rainbow o Super Saiyan Ah, vale Me ha salido pan ahora mismo Espera un momentito Voy a tirar Otro más Por si acaso Tiro Me queda uno más Y tiro el multi Ah, vale, vale Venga, tiramos todos Un número 17 Pero va al otro lado Vale, pues yo tengo ya preparado Para el multi Y luego tiro el single Me guardo un single Para tirar con vosotros Cuando tiréis el multi El otro Venga, yo estoy listo Yo voy entrando Yo voy entrando también Para el multi Vamos aquí LR A ver, a ver Queremos un LR Se atan por la izquierda Entonces tiramos el multi Ahora yo ya acabo Sí, sí, sí Le doy para entrar Se atan por la izquierda yo Se atan por la izquierda Super Saiyan instantáneo Se atan por la derecha Tres Dos Uno Ya Se transforma Rainbow no se ha transformado Rainbow no se ha transformado Rainbow no se ha transformado Un bye Super Saiyan 3 Bueno, bueno Dejarme algo, ¿no? Bueno, bye, 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 bye Vale, voten Empezamos con un ZAR1 Oh, el primer SSR Ole El bug este que tiene boca Está bien Sí, el que mal a mí, ¿no? El malvado El Goku reventado Vale, siguiente Otro Goku de estos Madre mía Lo va a tener al 100%, ¿sabes? Aquí la japonesa ¿Otra pan? A ver, a ver Número 17 Madre mía, me sale esto, por favor Número 17 Oye, los ¿Dónde están los Zell Juniors, tío? Mira, un Ginyu ¿Dónde están los Zell Juniors, tío? Quieren un Zell Juniors Otra pan, tío ¿Qué pasa con la pan, tío? Contador de pan, chavales, para el siguiente vídeo Goku ¿Normal? Como sea, como sea El SSR asegurado Oye, ¿cuándo una pan LR, tío? Tenemos para farmearla, saco Un Zell, yo Otro androide ¿Dónde está mi SSR de la tirada? Otro androide Ahora vamos a hacer contador de androides y de pans Madre mía Contador de trunks Mira, otro androide Gohan de... Bueno, ¿cuántas pan me han salido aquí ahora mismo, tío? Otra pan, tío ¿Qué hiciste? Multi de pan ¿Otro androide? Tarvel Tú, 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 tú Una, dos, tres, cuatro, cinco pangs ¡Otra pan! ¡Vamos, pan! Otra pan Y hasta se acaba el multi, ¿no? Nada, 0 SSR, yo Voy a hacer una... ¿Cuánto? Uno, dos, tres, cuatro Cinco androides Yo dos Y una pan Cinco, cinco pan también Vale, pues tiráis el multi ahora, entonces Yo tengo el single aquí preparado, si queréis Sí, eh, pues... Venga, lo hacéis O sea, no va, va O sea, no vas a estar resurgado, ha sido un puto de niño Qué desgracia Qué asco de tía, tío Qué desgracia Estoy cargando, eh, ya, estoy cargando Espero Pues le damos ya, ¿no? Sí, sí, estoy esperando, estoy esperando Super Saiyan instantáneo Bueno, bueno, bueno A ver, ¿qué tal por aquí? ¿Qué tal es un rainbow? Otra vez se está por la derecha, tío Yo estoy cargando Rainbow Rainbow Vale, pues Tres, dos, uno Ya, vamos Ya Vale, se ha transformado, se ha transformado, al menos Sí Yo no sé, pero cuántos rainbow que he tenido en esto Muchísimo Yo de momento un buy he tenido solo de animación así Que garantice algo Madre, otra vez Otro androide Otro androide Bueno, yo doctor quiero Ojo Se viene lo tocho ahora, ¿no? Se viene lo tocho ya Yo voy a preparar ya Estos están ahí, siguen Me ha tocado un SSR ¿Cuál fue este? El STR Este que es De los primeros Tiramos un single Luego en plan de estos Primero para calentar De los banner tochos Otro SSR Bueno, bueno Un chaos Un bardock Yo os espero aquí pacientemente Bardock Y se acabó Se acabó, man Esto es un TRUNX SSR Yo no tengo más tickets O sea que tiramos ya directamente Tiramos un single del banner Para calentar No No, no Yo si bien voy a tirar uno Mientras tiréis vosotros Voy a tirar un single yo para calentar Os imagináis que me da hora Ahí en plan ¡Pap! Otra vez el Goku Lo invito a entrar Venga, va, va Single, single, single Una, dos, tres Cápsulas Con rainbow A ver Super Saiyan Vamos a ver Cuidado este single Cuidado este single Super Saiyan 2 Vale, a ver Yo voy a tirar un single también Pero porque tengo 50 Por los loles, ¿no? Un frost 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 Vale, yo ya estoy listo Para esperar Para entrar todos a la vez Aquí hay que entrar todos a la vez Para el multi, chavales El final del vídeo Se viene Venga Yo estoy dando el single Que bueno Mira, no se ha transformado O sea que más seguro Bueno, igual te sale un bye No, eso es un mer Un chichi Un chichi Poco se habla Pero llevamos casi media hora de vídeo Sí, sí, sí O sea, estamos aquí a tope Bueno, a ver Vamos a entrar Vamos a entrar Sí, 3, 2, 1 Yo entro ya Entramos Estoy entrando ya Estoy entrando Se viene De momento, ningún LR Hay que robarle la niña, chale Una, dos Cápsulas Cinco Cápsulas Dos, dos cápsulas Vale, yo como valian Super Saiyan instantáneo Sí, ni se transforma Ni Super Saiyan Super Saiyan instantáneo con rainbow Tengo yo Venga Vamos 3, 2, 1 Ya No se ha transformado Ojo Calvos Se vienen calvos Se vienen calvos No, rompe pantalla Rompe pantalla No, rompe pantalla No, no Calvos Toma, toma Que cabrón el valian Que mala gente Ojo Mai SSR De primeras Así Sin ponerse el scooter rojo Yo le he dado sin querer Ha pasado directamente Vale, yo Yo, yo Yo, yo estoy pasando esto Los míos van a ser calvos Bueno, pues entonces pasamos rápido Venga Yo otro calvo Un rosito Se va a pasar así despacio Pero vamos No se ha, no se ha, no se ha No se ha transformado No ha roto Otro ¡Ojo! Krilin Ha salido Krilin Ya está Se viene algo Se viene Aquí hay algo Aquí hay algo, chavales Yo tengo team calvos Aquí hay algo Oh, 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 oh Bujan Bujan? Está bien, hombre Está bien A ver, bueno A ver Un babidi Aquí hay algo Me se huele Se huele que hay algo Un Yanemba Porque sale un Yanemba aquí Si es el de Bellito Que yo sepa Que yo sepa Es el de Bellito Porque sale un Yanemba aquí Otro Yanemba Solo va a tocar la Mai No va a tocar nada más Otro 17 No se ha transformado No se ha roto la pantalla Eh Eso es la global Bujolo No va a haber nada más En serio No puedo hacer esto Bandai Un Trunks Que no es el LR Obviamente Bandai, please No, se acabó el multi, chavales No ha habido suerte No ha habido nada de suerte En el vídeo Nada, nada Pero sí Me han tocado los Yanemba En el banner de Super Bellito A un recuento A mí me han salido Cinco SSR A mí creo que cuatro Finalmente han sido Uno, dos, tres Cuatro Cuatro Creo que han sido cuatro Pero bueno Igualmente Cada uno individualmente O sea, yo Por lo menos Valian y yo En principio Intentaremos reunir 50 piedras Antes de que se acabe Que quedan nueve días todavía Y haremos vídeos individuales En plan Cada uno nuestro rollo De tirar las dos tiradas La de los 50 piedras Y la gratuita Para acabar ya definitivamente Con el festival Digamos, ¿no? De manera definitiva Así que bueno La experiencia ha estado bien No nos hemos dado demasiada suerte Tampoco Ha sido una cosa normalita Pero bueno No ha habido LRs Lo malo Hay que decir que mi madre Te ha dado suerte, ¿no? Sí, la madre ha hecho el buy La única animación De mi juego Esta ha sido de la madre de Valian Hashtag La madre de Valian Es que Es una animación más rara Que el Omega este Que el Centro, ¿no? Sí Pero bueno, nada Toca despedir, ¿no? Tenéis los canales en la descripción Como siempre En todos los vídeos, ¿vale? Tenéis los vídeos también Si queréis ver los puntos de vista De los demás Que bueno Es lo mismo Pero bueno Pasad para dejar vuestro like Para apoyar los vídeos Y nada Pues dejo despedir a vosotros, gente Nada Muchas gracias por invitarnos de nuevo Como siempre Aquí estamos Mira, la próxima Ya vamos quedando Para el tercer aniversario Ojos Eso para los que preguntéis Será en julio seguramente Yo ahí meteré mucha pasta Lo más probable, ¿vale? O sea, meteré pasta Porque esto en la global Tiene que tocar, ¿vale? Eso en la japonesa No hemos tenido suerte Pero en la global Tiene que tocar Eso está claro Así que nada, chavales Pues nos despedimos ya Así que nada Si os ha molado Pues dejad un pedazo de like En los tres vídeos Ya sabéis Y nada más Suscribirse para más vídeos Del Dokkan Adiós, gente Chao Chao Subtitulado por Jnkoil